Música Románticos lunáticos, lectores empedernidos o un pequeño grupo de locos que decidieron adentrarse en el mundo de la editorial hace ya 23 años. Nació de una forma muy espontánea, aunque es cierto que veníamos haciendo meses atrás un fanzine, pero resulta que esos fanzines nos pidieron hacer algo más. Y eso que nos pidió fue hacer una editorial. Por tanto, publicamos unos pequeños libritos de autores casi todos conocidos por nosotros, amigos o amigos de amigos, y aquí de Segovia, claro, porque estábamos acabando justo las carreras. Decidimos el hecho de hacer una editorial, pero ya te digo, fue amateur, amateur y sin ningún ánimo, ninguna ambición, sin nada más que publicar libritos que se vendían a 100 pesetas por entonces, y ni siquiera en librerías, se vendían en bares. Entre sus libros, una clara apuesta por el teatro, pero también por la poesía, el ensayo y la narrativa. Eso sí, ni un ejemplar de novela. Enseguida nosotros encontramos una beta, una línea de trabajo, que es la del teatro, por la que hemos apostado. Ahí sí que nos dijeron muchas librerías, incluso distribuidores, incluso amigos y amigas, que nos dijeron, el teatro no vende, el teatro no se lee. Un sector que hace 10 años ya se daba por muerto, pero que parece estar más vivo que nunca, aunque eso sí, ha aprendido a convivir con las nuevas tecnologías, formatos y con la velocidad del tiempo. Yo leo también en e-book. Por ejemplo, me viene muy bien para leer libros en inglés o en francés. Me permite hacer una lectura, y si me interesa, mejor me compro el papel para hacer otro tipo de lectura. Para mí son dos tipos de lectura distintas, pero bueno, cada cual vive y convive con el e-book y con el libro de manera muy peculiar, muy singular. Cada uno tiene su relación. Y yo creo que justamente suma, no resta, y las editoriales no están en contra de eso. Entre sus libros, una gran variedad de títulos y nombres propios. Hace unos años empezamos una línea de poesía que nos está funcionando muy bien. Es una poesía muy arriesgada, pero que creemos que está encontrando unos lectores que la siguen, y que es como María Salgado. Ángela Segovia, que con un libro que publicamos de ella, que ganó el premio nacional de poesía joven, que se llama La curva se volvió barricada. Ahora hemos publicado de ella Amor divino, que está funcionando muy bien en librerías. También está Carlos Buenovera, está Luz Pichel. Son poetas que estamos poco a poco, digamos, es la línea que estamos cultivando con mucho cuidado y está funcionando. Pero luego también tenemos la línea de teatro, como decía antes, que ahí está Angélica Lidl, que es una referente mundial. Está Juan Mayorga, que es otro referente mundial en el mundo del teatro. Trabajo entendido como negocio, aunque también como forma de vida. Al final no hay que olvidar que, aunque los libros sean bonitos, es una empresa. Ahí debajo de cada libro hay muchos trabajadores, mucha gente trabajando para que ese libro salga. Ya sí que ahí, sí que algunos nos dijeron, ¿estáis seguros de que queréis seguir con esto? Esto está acabando. Cosa que yo no estoy de acuerdo, claro, si no, no lo estaría haciendo. No seguiré apostando mi vida, mi tiempo. Porque yo vivo de la editorial, sí, pero también vivo para la editorial. Y entonces, digamos que estamos en esas dos cosas, vivir de y vivir para. Y estamos en ese equilibrio. A medida que ese equilibrio se mantenga, va todo bien. ¿Por qué no todos los beneficios se miden en euros? Yo creo que para vivir de algo tienes que encontrar la manera de hacerlo. Un buen libro te va a ayudar a leer el mundo, o sea, lo que pasa ahora mismo a tu alrededor. No solamente lees el libro, estás leyendo un montón de códigos que están ocurriendo ahora mismo en día a día, en tu casa, en tu familia, en la sociedad, en el trabajo, en la política, etc. Y un libro te permite eso. Y sobre todo, es una interacción entre lo que lees y lo que eres tú, en lo que eres y podrías ser tú. Una forma de vida que ya forma parte del mundo de las letras de Segovia y que próximamente estará en ferias como la del libro de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!